Keylor Navas parece destinado a la suplencia o a marcharse del Real Madrid si quiere jugar, y según filtraciones de la prensa española, ya el club le comunicó sus intenciones. Sin embargo, el número uno, Thibaut Courtois, no para de cometer errores. Este domingo, ante la Real Sociedad, Courtois paró un penal, pero luego resbaló y permitió un gol, y más tarde se le escapó de las manos un remate que acabó entrando y que lo dejó hipercaliente. En este juego de tronos, Florentino impuso la titularidad de Courtois, pero se está quedando sin argumentos, mientras Zidane parece tampoco tenerlos para imponer su favoritismo por Keylor Navas. Ya que nos encontraste, no nos pierdas, suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.